¿Cómo termina de gallo? Bueno, gallo termina de gallo Muy buenas, Nacio y Youtube, ¿cómo andan? Soy Lucas Baguini y estamos en la presentación de un gallo para Skulapio con Cablevisión Flow Un poco diferente es verdad el tema de cómo armamos este video, pero espero que les guste mucho Vamos a hablar de spoilers, un tema que nos compete a todos y todas ¿Cuáles son las mejores maneras para evadir un spoiler? Y vamos a jugar al que prefieres, Spoiler Edition ¿Qué preferís? ¿Ver una gran película sabiendo el final? ¿O un desastre pero sin saber nada? No, una gran película sabiendo el final No, yo prefiero ver una gran película y sabiendo el final, ¿qué me importa? No, ver un desastre sin saber nada No es ver nada ¿Spoilearle el final de su serie favorita a tu mejor amigo o que tu peor enemigo venga y te spoilee tu serie? Uy, qué feo No, prefiero que me spoileen porque no me gusta que me spoileen O sea, prefiero que me spoileen porque al no gustarme que me spoileen no me gustaría spoilearle nada a nadie Que mi peor enemigo me spoilee mi serie favorita total va a seguir siendo mi peor enemigo No, 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 totalmente yo cagarle la vida al otro ¿Sufrís menos el spoiler en una película o en una serie? Sufro menos en una serie, me parece No, las dos por igual En una serie ¿Spoiler pasó alguien por el medio? Sí Todos los días va a venir alguien que te spoileee algo pero podés comer lo que sea O nadie te spoileee nada pero no podés comer ni carne ni tomar alcohol No, no, que no, que no spoileee nada Después me cuido con la comida Te cuidás con la comida Sí, y por si no se dieron cuenta que la segunda temporada estoy 13 kilos abajo Mucho más No, no, que me spoileee Sí, sí, ante todo el vivir bien No se negocia Sí, no se negocia No comer ni carne ni harina, como pescado y otras cosas La dejaré de ver y listo O mentiré, empezaré a mentir con la serie que estoy viendo Me gusta cuando la gente va haciendo trampa en el juego Sí, sí, obvio, obvio porque hay que encontrarse su búsqueda ¿Preferirías spoilear un gallo para Esculapio o ver todos los días a las 8 de la mañana una hora de Teletubbies? No, yo me veo a los Teletubbies Hasta que termine en casa, por lo menos No, todos los días a las mañanas me clavo una hora de Teletubbies No, un spoilear un gallo para Esculapio me gustaría, imagínate ¿Cuál es la mejor manera para defenderse de un spoiler? Uff, ¿con otro spoiler? No Depende de quién Si es alguna amiga que es muy celosa le digo me agarro tu hermano, no, eh No, decirle por favor no abras la boca Nunca no sigas contándome nada porque tengo ganas de enterarme yo mismo Y subirme yo mismo en ese maravilloso viaje que nos propone un gallo para Esculapio Muchísimas gracias, Ali Y felicitaciones, eh Exactamente Dos una más, felicitaciones Muchas gracias, Maxi